¡Hola! Hoy tenemos de nuevo una teja antigua a la que le vamos a dar una nueva vida transformándola en un bonito macetero. Necesitaremos la teja, una maceta pequeña, cuerda, barniz y pintura para cerámica. Limpiamos la teja a fondo con agua y un cepillo. Para oscurecerla un poco, tintamos la teja con un tinte color nogalina. Taladramos los agujeros para las cuerdas. Le aplicamos un par de manos de barniz en spray. Probamos un par de colores que destaquen para pintar el maceterín. Una vez elegido el color, lo pintamos aplicándole un par de manos. Al agua que nos ha sobrado de limpiar el pincel del macetero, le echamos un poco de cola blanca, introducimos el trozo de cuerda y lo dejamos un par de horas. Con esto la cuerda coge color y resistencia. Lo sacamos y lo dejamos secar bien. Introducimos la cuerda en la parte superior, la anudamos y cortamos el sobrante. Este se utilizará como colgador. Marcamos donde irá el maceterillo. Limamos las partes de contacto de este con la teja y limamos un poco ambas para que el pegamento haga mejor contacto. Lo pegamos con un pegamento de cianocrilato y como refuerzo un adhesivo de montaje. Lo dejamos secar bien. Colocamos la cuerda inferior solo a modo de decoración. Por último le plantamos una maceta. Y listo, ya hemos convertido una teja vieja en un bonito macetero decorativo. Muchas gracias.